Jessica Segura conoce las manías de los miembros. No le dices a tu amigo, ay te quiero, llegas y le haces así. Rodrigo Murray, un invitado de altura. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes y con esta quinteta de... Miembros al aire, este jueves, 9.30 de la noche, por Unicable.